Es histórico, a mis seguidores, a mis seguidores, atención, a mis seguidores van a sacar los gatos, a la gente ya corriendo para allá, ya corriendo para allá, ahí viene un perrito de aquí de Chicotes, y a mis seguidores esto es histórico, histórico hablo porque Chicotes no quería sacar los gatos, pero yo le hablo también a amigos, seguidores y amigas que me sigan allá abajo, y este, ahí están, miren. Y entonces, y ahí vienen, esto es histórico, a la gente que nos está viendo, y así le tienen la mano, le tienen la mano, que lo que debe, que ya vamos a ir a pagar también. Vas a llevar buen recuerdo, vas a llevar buen recuerdo, aquí en la cámara va, miren, son gatos grandes, comen mucho, miren. Vamos poco a poco, raza, no se me enojen, yo sé que hay seguidores que dicen, y por qué no les amarra la perra, espérame, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Este, ahí vienen los gatitos, miren. Ahí está, esto es histórico, para la gente que nos sigue y que me han dicho, bueno, ahí está, el señor también quiere que le tiendan la mano, quiere que lo ayuden. Este, este, ya está saliendo, allá salió Sebastiana, aquella se llama Sebastiana, hijo. Sí, cuál hora. Yo creo que vaya. Ya están saliendo, si se fijan, ya, ya se fueron unos para acá, miren. Si se fijan, ya se están saliendo unos para acá, ¿está? Allá están, hola bebé, hola bebé, qué chiquito. Ahí van para el cerro, miren, si se fijan, qué bonito, miren, raza, la gente que nos está siguiendo, no puedo acercar a la cámara, pero espero que ustedes ya lo estén viendo. Allá van para el cerro, miren, ya se fueron nosotros para el cerro también, miren. Allá están, miren. Qué chiquito. Ellos quieren ser libres, miren cuánta mosca, le veo por los gatitos, miren, porque apesta ahí adentro, muy feo. Créanme que ya que alivianemos este rollo a mis seguidores, nos vamos a traer a alguien para que le limpie aquí, yo se los prometo. Nada más que sí, también comprendan, el señor está de edad. Y ya está, miren, ya está. ¡Nosotros no quieren salir! ¿Eh? ¡Nosotros no quieren salir! No, es lo que te digo, mijo. Los he hecho para afuera y ellos se meten. Si ya les ha quieto a todas las maneras, si la mira en televisión, va a mirar otras cosas. Atención, gente, que nos sigue, si mira esta imagen en la pantalla, en YouTube, va a mirar otras cosas que no se miran aquí. ¡No pica aquí! Si mira esto en la pantalla. ¿Hay un vaso de agua? ¿Qué, papá? ¿O una botella sola? ¿Qué, papá? ¿Y vamos para allá? ¿Ya lo viste a hacer? Igual es bellísimo, bellísimo. No, yo mañana limpio acá adentro. Sí, rayito, pero bien, bien limpio. Con jabón. Mira, mira, vamos a hacer algo. Aquí si no tengo jabón, aquí se ha con agua. No, yo te voy, eso es lo que te voy a decir. Eso es lo que te voy a decir, rayito. Eso es lo que te voy a decir. Mira. Ahora, quiero que compres jabón, cómprate dos bolsas, mañana me las enseñas, que te alcancen, cómprate dos bolsas, por eso te doyendo esos cien. No son para que compren nada más que el jabón. Sí. Y no me vayas a enseñar una bolsa, me enseñan las dos, ¿sale? Sale, mañana. Y luego, le echas agua y con la escoba. Y si quieres, cierra la puerta para que los gatitos no se metan. Entonces, ¿qué te vas a encargar? Que los gatitos siempre estén afuera. Para cuando yo venga en la tarde, una vez que ahorita me voy, y vengo con niños ladrilleros, yo no los voy a molestar. Yo nada más voy a ver de ahí, para que Enrique Pulido y otras personas que te quieren mucho, vean. O sea, yo no te voy a molestar. Yo nada más, a ver, y paso con la cámara. O entro por acá. Y ya nada más veo. Para que ellos vean que es verdad, porque a mí me gusta que ellos vean que es verdad, que no les he hecho mentiras. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Por eso te digo, chicotes. Yo no acepté. Él me estaba mandando ya 200 dólares. Pero yo le dije, no, hasta que chicotes no esté seguro, porque yo no te quiero quedar mal. Dice, ah, está bien, tú me dices. Pero no, pues ahí nos miras. Entonces, pues, pues vamos a ver. Digo, no quieres que mañana te los manden, pero sí te los manda él. No, sí, está bien, no, amigo, está bien. Y él aquí lo mira. Él aquí lo mira. Más que sí te va a decir una cosa, amigo. Está chingando la bocela, porque esta sí se chinga los gatitos. Sí, está así se los chinga. Poder soltar la grana, porque la ve, que la chinga irá encima. ¿Tampoco sí? Sí, bueno, esto sí lo mata la corrida. Lo bueno que le pusiste el alazo más grande. Sí, eso sí. Porque estaba muy chiquito. Sí, no. Nomás asegúrate que no esté muy apretado de aquí. No, no, Ana Brojo. No, Ana Brojo. Es histórico la gente que nos sigue, miren. Y va a ver el gato que eres chingado. Es que ve los gatos y se los quiere fregar, dice. Mira, ahí está uno. ¿Qué, bebé? Esperemos que a la gente que nos sigue. Yo voy a supervisar eso, eh. Usted no se preocupen, usted nada más les pido comprensión. Es un señor ya de edad, avanzada. Entonces, ahí están los gatos, miren. Qué bonito. ¿Tú crees que ellos no andan bien a gusto? Y esos no nos pareían para el cerro. Uno ya se fueron para el cerro, eh. ¿Qué, bebé? ¿Qué, chiquitos? Ahí anda, miren. Y ahí está la perrita. Y ahí está el otro gato. Y sí. Nada más ese ha sido el detalle. Porque, porque ya ves que no estamos acá como antes. Eso hay que comprenderlo. Por eso yo te pido también tu paciencia de ti. Sí, sí, sí. Exacto, porque. En otras palabras, que no me dejes morir solo. Que tú entiendas, que digas. Ah, cabrón, pues estamos aquí. Estamos ahorita luchando, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Luchando, para arriba. Exacto. Y entonces, este. Ya salió, mira. Ah, ya salió él. Ya salió el otro. ¿Era el último o te veas? Sí, sí, ese es el último. Sí. Ah, sí. Y este. Y yo voy a venir a chacar al rato, en la noche. Tú déjalo, no los metas. Tú déjalos aquí. Y, y te voy a dar alimento. Para que coman bien los gatitos, que no tengan hambre. Entonces, no te preocupes, el alimento yo me encargo. Nada más, tú ayúdame a que así sea. O sea, que no digas. Que no digas. Voy a hacer ya de abrir la cuerda para que te des cuenta. Sí, pero digo, al rato, acuérdate que ellos se meten. Tú sácalos. Tú sácalos para que anden aquí afuera. No, les voy a cerrar la cuerda. Exacto. Así ya no se meten. Exacto, no está frío. Ellos van a andar bien. Tú tienes frío, porque tú estás ya de edad. Sí, sí. Pero no está frío, está un clima bueno. Aquí pueden andar. Ahí se cuestan. Nomás lo único que van a quedar, ¿sabes cuál es mi hijo? Dos, porque están paridas, tienen chiquititos. ¿Cuántos tienen los gatos? Son dos nomás. ¿Y cuántos tienen? Una tiene cinco y otra tiene cuatro. Pero están chiquititos. ¿Chiquititos los gatos? Sí, mira, déjate los trozos para que los gatos se vean. No, si están así. No, usted no tiene ni un mes. No, así déjalo, mañana. Porque ya me voy a ir, chicos. No, si cabrán me voy a tardar y no voy a comer. No, mejor siéntate mañana con calma. Ah, bueno. ¿Sabes para qué? Para pasarlo mucho rato. Ah, bueno. Porque si los traes ahorita va a ser así de volado y llámanos ya. Bueno, está bien. Mira, ahí anda. Sí. Entonces, nada más, yo te encargo eso. Esto es lo que te encargo. Sí, está bien. Que al rato si quieres meter, sácalos. ¿Qué? Aquí que estén afuera. No les va a pasar nada. Créeme que no les va a pasar nada. Y yo te voy a, yo voy a venir la noche, no te voy a hablar. Yo puedo venir por acá. Ya me dijiste, cabrón, voy a dormir. Ah, no, pero no te voy a hablar. Si tú quieres verme, me puedes ver. Pero yo no te voy a hablar. Y no me abran la puerta, yo no te voy a tocar. Porque si me abren la puerta, te voy a filmar con el aparato. Y vas a decir, no, ya me quiero dormir. Porque no abran la puerta. Entonces no abran la puerta. Si no, luego te voy a tener aquí. Sí, venga. No, está bien. Entonces, checamos. Ya los gatitos, andan los gatitos. Ahí andan los gatitos. Y yo te voy a dar alimento. No te preocupes, yo traigo alimento ahí. Bueno. Acuérdate que yo traigo alimento. Sí. Nada más. Nada más que me traes para los dos lados. Oye. Para los precios, para los gatitos. Nada más que yo me debo también a mis seguidores. Es lo que tú no sabes. Tú puedes decir, a ver. Pues la gente no me quiere dar alimento para los gatitos porque los tengo encerrados. ¿Y por qué el chango no me da? Pues es que yo me debo a la gente que me sigue. Ah, sí, sí. Y si yo te doy lo suficiente de alimento para que los sigas teniendo ahí encerrados, la gente se va a dejar conmigo. Y ahora sí no van a ayudarte ni a ti ni a mí. Ah, sí. Y ya no vamos a poder ayudar a más perritos. Que pruebo las tazas. Ese es el detalle. No, está bien. Ya, bebé. Oye, chico, a ti ya me voy. Entonces meten eso. Hijo, yo te sigo, hijo, está bien. Hijo, voy a, vamos a meterse y a hacerle comer. Sí, haganle comer. Sí, porque no hemos comido. Pues estás esperando. Y créeme que hasta se me olvidó. Porque, ¿sabes cuándo me acordé? No, sí, pues uno con muchas cosas. Ahorita me acordé cuando venía por entrar Chuyita. Me acordé, dije. Ah, porque entrar Chuyita compro el refresco. Y luego me acordé, me iba a parar para comprar el refresco. Y luego dije. Dije, no traigo comida. O sea, se me olvidó. Pero mañana no se me olvida. Lo que pasa es que no está bien ocupado. Primeramente Dios. Cuídate mucho, chico. Yo te ayude a cuidar, hijo. Ah, y yo una persona, una persona me dijo que iba a ayudarte con una bolsa de pañales. Pero si esa persona no te la compra, yo te la voy a comprar. ¿Una bolsa de qué? De pañales, para que uses pañales. Es bueno que uses de vez en cuando. ¿Sabes por qué? De calzón. Son más caros de calzón. Ah, sí. Los de calzón son más caros. Porque son como calzón, te los pones. Ajá. Y esa persona, yo te quiero decir a ti, chicotes, te quiero compartir esto. Ella le gustó mucho la confianza que tuviste para decir eso. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, ay, disculpa, mi hijo, lo que pasa es que se me salen los orines? Sí, sí, sí. Exacto. Y esa persona, este, lo comprendió mucho y te agradece. Y yo también, y te aseguro que mucha gente, agradecen que tú mismo, pues ya estás de edad. Entonces tú dices, bueno, se me salen los orines, todos vamos para allá, si Dios nos deja llegar a tu edad. Sí, cabrón. Exacto. Sí, es cierto, sí. Entonces, no nos podemos admirar y decir, ay, ¿por qué? No se viene de burlar de la más persona. Exacto. Mejor dar gracias a Dios por la edad que tienes y ojalá y nos dé tu edad. Y entonces ella me dijo que iba a mandar una bolsa de pañales, pues si no la manda yo la voy a comprar. Yo espero que ella la mande, pues si no yo la voy a comprar, porque son caras. Valen 370 con 10 pañales, 380, casi 400 valen. Y trae nomás 10 pañales. Pero pues está bien, te lo pones uno diario y que se te sale poquito orina, pues no hay problema. Porque nada más se te sale, se te sale, si vas al baño, ¿verdad? Pues a veces libro, a veces libre, a veces no libro. Exacto, para eso es el pañal. Para cuando no libres. Anda, pierda la comida. A ver, estoy dormido, yo creo que el chingón chorro sale y está bien mojado aquí. Sí, yo creo que el chingón chorro sale y me estoy secando yo. Y luego lo que pasa es que me duele el miembro. Yo como que se me... Oye, no, yo fui con el doctor. Digo, oiga, doctor, me duele mucho. Pero yo le digo, ¿sabe por qué? Porque se orina en la noche usted y no se seca. Y entonces se le hace daño a usted. Y tiene inflamado por dentro, por el medio. Y me dio medicina. Y si usted se me bajó. ¿Sí? Y se me bajó. Ah, qué bueno. Y voy a checar qué medicina es para el dolor de aquí. Para comprártela. Yo te lo voy a comprar, chiquotes. Lo que valga. ¿Sí me entiendes? Yo quiero comprarte una buena medicina. Si vale mil pesos o dos mil, créeme, que yo me sigo en gente que me quiere mucho. Y gente que te quiere también. Entonces, preguntar una buena medicina es lo que ando preguntando ahorita. Porque si, oiga, un doctor, este, puede salir con una cosa. Hay doctores que te recetan buena medicina, pero hay unos que no. Mejor aquí en la red. Hay gente que está pasando por lo mismo, por la edad. Que te duelen las rodillas. Entonces dicen, a ver, yo compraba tal medicina, me costaba cara, no le hace. Yo te la compro para que ya no tengas dolor. Por eso estoy ahorita investigando. Pero yo te voy a comprar la medicina. No, mira, aquí, de aquí en el final, hay cuenta como que se me abren los nervios. Y aquí en el hueso, ando, no, me da unos dolores, pero fuerte, que hasta me hace gritar. Porque parece que se me quiere cuartear la rodilla. Y entonces, yo te agradezco mucho tu confianza. Y te entiendo, te digo, no. Y es bueno que nos digas también. Porque pues uno lo ve. Un ejemplo, yo miré cuando te levantaste del baño, y ya ibas chorreando orines. No, sí. Pero como es tú, pues se te salen. La gente que no comprende eso. Yo que me da vergüenza con la mujer, pues. Ahí está ella, ahí mirando. No, pero ella te comprende, chicos. No, mi señora es una persona muy linda. Sí. De muy bonito corazón. No te dé vergüenza. Mi señora es una persona de muy buen corazón. Sí, pero a todos a uno le da vergüenza. Sí, ya sé. Sí. Oye, ¿y esa bolsa? Esa es la que está parida. ¿Y para qué le pones la esa? Para conocerla. Para conocerla, hijo. Porque hay más negros y no los vas a conocer. No, hay mucho, hay mucho negros y de colores, pero para saber. Oye. Mira ya, ¿verdad? Como a su madre se dan. Entonces son más delenca ahorita con los palitos. Allá nos está cachando, mira. Arriba el techo y en la. Mira, ahí ya está. Mira, mira, chiquitas. ¿Y qué echas que estás? Acá estamos, vente para acá, para arriba. Mira. Mira, mira. Mira, brazo. Mira. Allá va uno para el baño. Ya, hijo, ya. Allá va uno, ahí va el perrito. Allá corriendo para atrás. Pero miren, ahí andan, mira, ahí andan. Ay, aquí en la cámara no. Poco a poco, raza. Paciencia, por favor. Dios me los bendiga. Y muchas gracias. Está lista. ¿Se acuerda? Ya me voy hasta mañana, si Dios quiere. No, mi señor te ayude, mi hijo. Chócala. Mi madre es antes de que yo te acompañe y que yo te cuide. Aquí estamos por buen camino, amigo. Amén. Aquí te espero, mi hijo, eh. Primero metes ya es mañana. Andale, pues. Ahí meten el mandadito este. Andale, amigo, así, hijo. En el vasito. Ahí te encargo de chilito y tomatito. Es lo que más me gusta el chile y tomatito. Sí. Sí. No. Mira. Te encargo unos chilitos. Te voy a decir, no te desenojar. Unos chilitos que le dicen, ya, este, corita. Chiquito. Chile cora. Es chiquito. Así es bueno salir con tomatillo. Sí. Ahí es un tomatillo, ese yo lo conozco. Un tomatillo chiquito. Ahí venden por las tiendas allá en el centro. Y luego chile cora. Cora, cora, pero está chiquito. Pero vea que sabroso está. Bien sabroso. Aquí traigo de dos chiles que te van a gustar. Mira. Traje calabacitas. Ágale. Mira. Ándale. Traje de este chile. Este, con queso. Te voy a traer queso. El queso. El queso. No. No. Para cuajar la leche. No, yo te voy a traer. Yo te voy a traer. Ahorita se me olvidó. Sí, mi hijo. No, no se me ha quedado, mi hijo. Y aquí hay papas. Y este chile. Yo también compré para mí. Compré de estos para mí. Ah. Para hacerme allá. Ajá. Con unos camarones. Ay, cabrón. Y este chile del otro para rellenos. Ajá, dale. Que está bueno. Con el huevito para que tenga chile rellenos. Sí. Por el huevo. A ver, hijo. No, qué bueno. Y calabacitas. Ahí hay calabacitas. Sí, mi hijo. Ay, ay, espé, mi hijo. Ah. Ya, mi hijo. Perdóneme. Mi esposa me acordó que le comprara unos yogur. Perdóneme, raza. Voy a comprar unos yogur. A ver si mañana. Digo, que no se me olvide. Ya. Oye. Rayito. Perdón. Ay, ya, hijo. Perdón que se me olvidó. Se me olvidó traer unos yogur. ¿Un qué? Unos yogur. Como los que le traje. Ay, no, no, ya. Que no tengas cuidado. Mañana les compro, Rayito. Mañana les compro. No me traje una coca, de casualidad. No traje. Ay, mi hijo. No traje coca. Pero traje leche. Leche. Lechita. A ver si me gusta leche acá, doña. Niña Cristina es la que no le gusta. Nos vemos, eh. Ya me voy. Adiós. 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 Te bendiga, mi hijo. Cuídense mucho. Él te abra camino y yo te traje un buen camino, mijo, eh. Amén. Amén. Lucha, compañero, y manas en ti, 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 manas en ti. Gracias, amén. Gracias, amén. Me hagan el camino, me matas en un velado, con el último suspiro, de mandar un abrazo. Porque me va a llevar, y yo sé si volveré, recuerdo de una ingraza que al baile varé. Porque me va a llevar, y yo sé si volveré, recuerdo de una ingraza que al baile varé. Porque me va a llevar, y yo sé si volveré. Porque me va a llevar, y yo sé si volveré. Gracias.